Hola, acabas de recibir el Trade 100 Bonos de FBS. Una vez solicitado el bono, tendrás 50 días para usarlo. Veamos cómo funciona el Trade 100 Bonos. Comienzas recibiendo 100 dólares en tu cuenta de bono. Recuerda, este bono solo está disponible en MT5. Este dinero es tu primer capital para hacer trading. Solo podrás utilizar el Trade 100 Bonos para operar con los pares de divisas mayores de Forex. Solo podrás operar este mono con un apalancamiento de unos 100. Ya está todo listo. Comencemos a operar. Deberás tener 30 días en trading activos. Eso significa abrir o cerrar al menos una orden ese día. Por ejemplo, si abres una orden el 15 de enero y la cierras el 17 de enero, significa que tendrás dos días de trading activos. El 16 de enero, día en que la orden se mantuvo abierta, no cuenta como uno. Deberás operar al menos 5 lotes. Recuerda, el volumen de la orden es de 0.01 lote exacto. Cada una de tus órdenes deberá tener una diferencia de 10 puntos entre los precios de apertura y cierre. También deberás tener diferencia de PIBs positivas. ¡Felicidades! En Forex, has cumplido con las condiciones. Tu saldo es ahora de 202. 100 dólares de bono y 102 de tus propias ganancias. ¡Buen trabajo! Ahora podrás retirar 100 dólares de tus propias ganancias, lo que significa que los restantes 2 dólares serán anulados. Ya puedes comenzar tu viaje en Forex. ¡Buena suerte! ¡No lo olviden! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video de la Academia Diamond Traders. Como siempre, les saluda David Torres, su servidor. Y en este video les voy a mostrar cómo todos ustedes que forman parte de la Academia Diamond Traders, personas nuevas, van a poder acceder al bono de 100 dólares en cuenta real, al cual tú accedes como miembro de la Academia Diamond Traders. Todas las personas que forman parte de la Academia tienen acceso a dos bonos. El bono de 100 dólares en cuenta real en el broker FBS, que es el bono en el cual les voy a mostrar cómo solicitar y cómo poder vincularlo a tu MetaTrader 4 paso a paso. Y también tenemos el bono de 30 dólares del broker XM. Así que todas las personas que forman parte van a tener la posibilidad de por persona poder solicitar este bono. Y si tú quieres saber también cómo poder solicitar este bono literalmente de manera indefinida, en los próximos videos aprenderás a cómo poder hacerlo de una manera bastante sencilla. Una vez dicho eso, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder solicitar el bono de 100 dólares va a ser dirigirse al link que les estaré dejando debajo de este video, un enlace directo para que puedan acceder a la página de FBS directamente al bono de 100 dólares que se llama Trade 100 Bonus Entrena para Más. Vamos a leer un poco más sobre este bono que nos brinda la plataforma de FBS, que realmente es un bono muy interesante. Como pueden ver aquí tenemos la información sobre este bono y vamos a leer lo siguiente. Obtén nuestro bono Trade 100 Bonus y comienza tu carrera en Forex. Funciona de la misma manera que en el deporte. Primero entrenas y luego aprendas. Luego ganas y te vuelves más fuerte, más rápido y más eficiente. Trade 100 Bonus es tu herramienta personal para tonificar tu cerebro. Realmente este bono es un bono reciente que ha lanzado este broker y es un bono con el cual vamos a estar trabajando constantemente. Anteriormente estábamos trabajando con este mismo broker, pero con un diferente bono que era el bono de 50 dólares y lo bueno de este broker es que sí te permite retirar todas las ganancias. Eso quiere decir, una vez que tú solicites este bono en cuenta real y si a este bono puedes sacarle ganancias cumpliendo ciertos requisitos del broker, vas a poder retirar todo ese dinero ya sea mediante transferencia bancaria, mediante Skrill, mediante Bitcoin o mediante cualquier procesador de pagos. Como bien dice aquí, tenemos los beneficios del Trade 100 Bonus. Es un bono que tú para poder solicitarlo no necesitas invertir absolutamente nada. Es un bono sin depósito. No es una cuenta demo. Ojo a esto, FBS te da dinero real y una cuenta real para comenzar tu viaje en Forex. Así que estos 100 dólares es dinero real que te va a dar FBS. Perfecciona tus habilidades. Para subir el nivel de tu trading necesitas impulsadores. Además de 100 dólares obtendrás un set completo de materiales educativos. Es algo muy interesante que nos está brindando FBS para todas las personas que deseen iniciar en el mundo del trading y también quieran obtener material adicional al que van a poder encontrar dentro de la Academia Diamond Traders. Y obviamente comienza sin depósito. Aprende a cómo operar y obtengan ganancias reales de ello. Sin necesidad de involucrar tu propio dinero en el proceso. Obtén 100 reales y eleva tu nivel de trading. Vamos a pinchar en obtener el bono. Listo. Una vez que tenemos esta nueva pestaña abierta, que es la pestaña de registro, tienes que verificar que la opción de tipo de cuenta esté seleccionado como Trade 100 Bonus. Ya que si no está seleccionado, obviamente tu cuenta no va a ser aperturada y mucho menos te van a dar el bono de 100 dólares. La divisa obviamente va a quedar en dólares. Y lo único que tú tienes que hacer es completar en esta parte tu nombre completo. En este caso mi nombre es David Torres Villanueva. Y el correo electrónico que voy a utilizar para poder acceder a este bono es el siguiente. Una vez colocado todos esos datos correctamente, vamos a pinchar en acepto los términos y condiciones y abra una cuenta real. Automáticamente, FBS nos asigna una clave, que es la clave con la cual nosotros podemos ingresar a nuestra cuenta. Lo que tú tienes que hacer aquí es crear una nueva clave. La clave que sea la misma tal vez de tu correo electrónico, de tu Facebook, o una clave que no te olvides. Yo en estos momentos voy a poner la clave que utilizo para mi correo electrónico. Simplemente lo pongo y pongo cambiar clave. Una vez rellenados esos datos correctamente, nos dice que tenemos que confirmar el email con el cual nosotros nos estamos registrando dentro de FBS. Aquí nos va a aparecer el email con el cual estamos trabajando. Así que simplemente todos ustedes se dirigen a su cuenta de Gmail y vamos a dirigirnos a la pestaña donde están todos nuestros mensajes recientes. Ya que tenemos que tener un mensaje nuevo del broker FBS. Una vez que nosotros estamos dentro de nuestra carpeta de mensajes, tenemos que verificar que tenemos un mensaje de FBS INC. Aquí nos dice que tenemos que completar ese registro. Simplemente abrimos ese mensaje y le vamos a dar a confirmar este email. Automáticamente se abre una nueva pestaña donde nosotros vamos a tener los datos para que podamos acceder a nuestra cuenta ya con el bono totalmente aperturado. Por lo cual lo único que tienen que hacer todos ustedes para poder vincular estos datos a su cuenta de MetaTrader 4, lo que debes hacer para poder acceder al bono de 100 dólares en cuenta real es que debes saber que el bono te lo van a dar en MetaTrader 5. Básicamente MetaTrader 5 y MetaTrader 4 son la misma aplicación. Simplemente en MetaTrader 4 y en MetaTrader 5 se pueden usar distintos indicadores y algunos brokers trabajan con MetaTrader 4 y otros con MetaTrader 5. Básicamente no hay tanta diferencia. Entonces lo que tienes que hacer primero va a ser dirigirte a la Play Store dentro de tu celular obviamente y aquí tienes que buscar la aplicación MetaTrader 5. Una vez que tú ubicaste esta aplicación simplemente vas a pincharle en el botón de instalar y continuar. Una vez que la aplicación se descargue e instale dentro de tu teléfono celular ya sea Android o iPhone vas a pinchar en el botón de abrir. Una vez que se abra la aplicación de MetaTrader 5 que básicamente es el mismo formato que tenemos en MetaTrader 4 como pueden ver automáticamente MetaTrader 5 nos abre una cuenta demo de 5 millones de dólares y eso pero básicamente eso no nos va a servir para nada. Como pueden ver tiene el mismo diseño, básicamente se utiliza de la misma manera que MetaTrader 4 simplemente es como por así decirlo una versión más que ciertos brokers utilizan para poder operar. Lo que tienes que hacer simplemente es dirigirte al botón de opciones y aquí vamos a pinchar en el botón de administración de cuenta. Una vez que nosotros estamos aquí vamos a pinchar en el botón de la parte superior derecha en el botón de más. En esta parte tenemos que buscar nuestro servidor. Así que simplemente vamos a poner FBS real. Ok, buscamos FBS. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner los datos de inicio de sesión. En la parte de login tenemos que poner el inicio de sesión para MetaTrader 5. Simplemente ponemos ese mismo número que en el siguiente caso es 10334452. Lo siguiente es colocar la contraseña que la vamos a poder obtener en la parte inferior. Así que simplemente rellenamos la contraseña correctamente. Algo muy importante que debes de tener en cuenta son las mayúsculas y minúsculas. Tienes que poner tal cual como te aparece dentro de FBS, dentro de la contraseña que ellos te brindan. Si tú pones todo minúscula, pero dentro de la contraseña que ellos te brindan hay mayúsculas, no vas a poder iniciar sesión. Así que tienes que tener bastante cuidado con eso. Poner correctamente las mayúsculas, minúsculas y en algunos brokers incluso te dan algunos símbolos como arroba, como asterisco y entre otros símbolos que esto es por seguridad. Y por último, para poder finalizar tenemos que elegir el servidor. Aquí tenemos FBS Demo. Pero el servidor que nos da MetaTrader 5 obviamente es FBS Real. Simplemente nosotros en vez de Demo seleccionamos Real y le vamos a pinchar en el botón de Login. Una vez que tú introduciste estos datos correctamente, te va a aparecer tu nombre completo. Debajo de tu nombre te va a aparecer el número de tu cuenta que dice FBS Real. Eso nos consta que esta cuenta que tú estás operando va a ser una cuenta real. Y luego nos aparece en la parte inferior 100 dólares, ok? Que es el bono que tú accediste al momento de registrarte con FBS. Y eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder conectar tu cuenta real a tu MetaTrader 5. Lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a dirigir a la pantalla de nuestra computadora. Y aquí tenemos que dirigirnos hacia la parte inferior donde vamos a ingresar a la parte donde dice Pasar a la cuenta, a la página de la cuenta. Le damos un clic y automáticamente nos va a llevar a la página oficial de la cuenta. Una vez que nosotros estamos en esta página, nos dice que fuiste identificado correctamente de su país de residencia Perú. Obviamente le vas a poner a que sí es correcto. Y una vez que ingresamos a esta página, nos va a aparecer los siguientes datos. Aquí tenemos el bono al cual tú accediste, que es el Trade 100 Bonus. Aquí nos dice el balance de la cuenta. Tenemos 100 dólares en la cuenta. Y aquí, en esta parte, vas a obtener todo el dinero disponible, el cual vas a poder retirar. Cuando aquí diga que estás 100 dólares disponibles para poder retirar tú este dinero, sí lo vas a poder retirar ya sea tu cuenta bancaria, ya sea mediante Skrill, mediante Bitcoin o mediante cualquier otro procesador de pagos. Pero para que tú puedas retirar este bono de 100 dólares, tienes que cumplir ciertos requisitos que te los van a poner en la parte inferior. Como por ejemplo, tenemos aquí tu progreso 50 días restantes. Con este bono, tú vas a poder operar exactamente 50 días, que son poco más o casi cerca de dos meses. Aquí tenemos las ganancias. Tú las ganancias que vas a obtener con este bono, las vas a poder ver reflejadas en esta parte de aquí. Los días de trading activo, eso quiere decir que contando desde el día que tú solicitaste este bono, debes comenzar a trabajar. Tienes que estar 30 días activos para que tú puedas retirar el dinero de este bono, si no, no lo vas a poder hacer. Y también tienes que operar 5 lotes. Como bien dice aquí, los lotes operados, 0 de 5. Entonces, si tú no llegas a operar 5 lotes con este bono, no vas a poder retirar las ganancias. Como bien dice en la parte inferior, las condiciones del bono. El bono está disponible en la plataforma de MetaTrader 5. Así que netamente lo vas a poder operar en el mercado de Forex. El volumen de la orden es de 0.01 lote. Eso quiere decir que vas a poder operar con este lotaja. Y para que tú completes 5 lotes, necesitas hacer aproximadamente unas 500 operaciones con un lotaje de 0.01. Uno de los inconvenientes de este bono es que solamente te deja operar con este lotaje. Tú no puedes poner 0.02 o 0.03 o 0.05 o 0.1 de mini lote o directamente operar con un lote. Esto lo hacen para que el bono no se pierda rápidamente y para que tú tengas mayor chance de ganar dinero. Pero como te digo, tú si puedes hacer 500 operaciones, lo puedes hacer tranquilamente durante un mes. Y si lo haces correctamente, vas a poder retirar todas las ganancias como bien te he mostrado en la parte superior. Lo siguiente que nos dice que el apalancamiento de la cuenta es de 1.100. O sea, es un apalancamiento bastante bajo. Las ganancias disponibles para retirar son de 100 dólares. Entonces, eso quiere decir que el máximo capital que tú puedes retirar con este bono de 100 dólares es otros 100 dólares. Más adelante les voy a enseñar a cómo poder obtener una cuenta de este mismo bono de manera ilimitada. Para que tú puedas tener esa posibilidad de poder retirar mucho más dinero sin necesidad de invertir de tu bolsillo. El número máximo de operaciones abiertas al mismo tiempo es de 5. Así que tienes que tenerlo en cuenta. Lo máximo que vas a poder operar son 5 operaciones, tal vez en un día. Y una vez que van cerrándose esas operaciones, vas a tener la posibilidad de meter otras 5 y así sucesivamente. Aquí tenemos algo importante que son las condiciones que deben cumplirse para poder retirar las ganancias. ¿Ok? El número requerido de días de trading activos es de 30. Si tú no operas durante 30 días, no vas a poder retirar las ganancias ya que estarías incumpliendo una de las condiciones. El día de trading activo es el día en el que una orden ha sido abierta o cerrada. Eso quiere decir mínimo durante un día tienes que abrir o cerrar una orden. Diferencia de PIBs positiva, el número total de PIBs de órdenes rentables debe ser mayor al número total de PIBs de órdenes perdidas. Obviamente, si tú pierdes más operaciones, no vas a tener ganancias. Por lo cual, tú tienes que tener mayores ganancias que pérdidas para poder retirar las ganancias gracias a este bono. La siguiente condición nos dice que al menos debes operar 5 lotes en un periodo de 30 días de trading activos. Recuerda que este bono está activo durante 50 días. Pero si tú cumples con estas condiciones durante los primeros 30 días, ya vas a poder retirar las ganancias de este broker directamente a tu cuenta bancaria o a cualquier otra plataforma. La última condición nos dice que las condiciones del bono deben ser cumplidas en 50 días para poder retirar las ganancias. Ya que si no las cumples durante este periodo de tiempo, no vas a poder retirar las ganancias de este bono. Lo siguiente que nos dice es que una vez que cumplas con todas las condiciones y obtengas tus ganancias, tendrás la oportunidad de transferir manualmente tu dinero a tu cuenta de trading 50 días después del momento de la activación del bono. Eso quiere decir que vas a tener que esperar 50 días, que son aproximadamente un mes y 20 días para poder retirar las ganancias que tú puedas obtener con este bono. El mismo expirará y todas las operaciones y la cuenta y el bono se cerrarán. Así que si tú has cumplido todas las condiciones de este bono automáticamente, las ganancias las vas a transferir a tu cuenta real y luego las vas a poder retirar. Y básicamente esas son las condiciones que te piden para poder retirar el dinero que vas a poder generar con este bono que es realmente interesante. Ya para poder finalizar con este video nos vamos a dirigir hacia la opción de tablero. Y algo muy importante que deben de saber todos ustedes para que puedan retirar el dinero de esta cuenta es también verificar al 100% su cuenta. Fíjense que aquí tenemos una opción que dice abrir la cuenta ya está verificada, confirmación de email o correo electrónico ya está verificado. Lo siguiente que nos falta hacer es confirmar el número de teléfono y confirmar la identidad. Obviamente yo no lo voy a hacer en este video porque yo ya tengo una cuenta oficial en FBS. Simplemente lo que tienen que hacer todos ustedes es pinchar en confirma el número de teléfono, vas a pincharle en confirmar, escribes aquí tu número de teléfono celular, el que estás utilizando y te va a llegar un código. Ese código lo pones aquí y ya tienes verificado el número de celular. Y por último lo que tienes que hacer es confirmar tu identidad. Simplemente pinchas aquí, vas a pincharle en confirmar y lo que tienes que hacer como es típico en este tipo de brokers va a ser subir un documento de identidad. Así que tienes que poner el número de serie y pasaporte en esta parte de aquí. Por ejemplo, yo pondría mi número de identidad de la siguiente manera. Ok, tengo que poner la fecha de nacimiento correcta y una vez hecho eso tengo que hacer lo siguiente. Tengo que pinchar en el botón de examinar y tengo que buscar mi documento de identidad, ya sea documento de identidad, licencia de conducir o carnet de extranjería. Selecciono, le doy a abrir, nuevamente selecciono otro más. Voy a darle a seleccionar por la parte posterior y tengo aquí los dos documentos seleccionados por ambas caras. Una vez hecho eso, simplemente vamos a pincharle en el botón donde dice enviar la solicitud y eso sería todo. En un plazo máximo de dos días ya tu cuenta está verificada y las ganancias que obtengas sobre este bono las vas a poder retirar al cabo de un mes y 20 días. Eso sería todo por este video. Espero que les haya quedado todo claro. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!